En 1920, señores tengan presente Fusilaron en Chihuahua a un general muy valiente De artillero comenzó su carrera militar Y en poco tiempo llegó a ser un gran general En la estación de la mora le tocó la mala suerte Lo agarraron prisioneros, lo sentenciaron a muerte Ángeles era muy hombre Tenía un valor verdadero Mejor deseaba la muerte De encontrarse prisioneros El gobierno americano y la viuda de Madero Pedían perdón y clemencia al valiente prisionero Ángeles mando un escrito al Congreso de la Unión Si he de ser yo fusilado Me encuentro en mi posición El reloj marca la hora Se llega a la ejecución Preparé muy bien tus armas Y apuntarme al corazón Apuntarme al corazón Apuntarme al corazón No me demuestra en tristeza Y a los hombres como yo No se les da la cabeza Ya con esta y me despido Quedó en la historia Quedó en la historia grabado Y así terminó la vida De un general alabama Otra muy bonita historia En un corrido señores Esto es un corrido también Igual como lo hemos dicho por ahí Y hemos estado tocando Y hemos estado tocando así variadamente Corriditos y canciones así variados Porque nos piden mucho los corridos De hecho hay personas Pues muchas personas dicen Que deberíamos de cantar puros corridos De hecho pues ya he visto mensajes De personas que dicen Si cantaran puros corridos Yo les daba miles y miles de likes Pues les vamos a pedir Que aunque no sea puros corridos Nos den mucho Nos den su likes Y como ya hemos dicho en varios videos Este les agradecemos mucho por su apoyo Y también les seguimos pidiendo A otras personas que por ahí Todavía no nos apoyan Que nos regalen su like Que compartan nuestros videos Y que se suscriban pues A nuestras redes sociales Pues para que nosotros Como dice mi papá Somos un equipo Nosotros ustedes nos apoyan Compartiendo nuestros videos Este suscribiéndose Regalándonos su like Y nosotros pues seguimos aquí cantando Subiendo cancioncitas Corriditos Por ahí pues que ustedes piden Este O vosotros que ya llevan Pidiendo desde ya tiempo O pues algunas Que por aquí están pidiendo Todavía apenas De hecho agradecemos mucho Del temano Agradecemos mucho su apoyo Como dice la niña Nosotros las cantamos Ustedes las comparten Y así le vamos a seguir Mientras ustedes nos apoyan Nosotros le vamos a seguir Armando su gritera Este por ahí Voy a mandar un pequeño Pocos saluditos hoy Y contestamos Una o dos preguntas también Porque Pues para que no se alargue tanto el video O por los que de repente por ahí No están muy de acuerdo En que hable mucho Les vamos a A mandar por ahí Saludos muy especiales Para Demetrio Gutiérrez Y su esposa Teodora Castañeda Saluditos Ahí está el saludo Otro saludo por ahí Para Francisco Escobedo No Esta persona Este señor Joven O tal vez mayor Es maestro En armonía Y arreglos vocales Él es maestro En armonía Y arreglos vocales Por ahí No somos personas estudiadas En la materia O sea En ninguna Ni en voz Ni en instrumentos Somos estudiados Nosotros este Pues ella Más que nada ella Yo soy lírico Del mero cerro De la Barranca Donde quieran Soy Aprendí Y por ahí hay un debate Que el lírico No es lírico Y que es no sé qué De oído Que es de oído Entonces Ya ahorita ya no sé qué decir Si decir que es lírico O es de oído Pero tal vez Conmigo Tal vez sea más Lógico Que es de oído Yo aprendí de oído Y ella también Ella no tiene estudio Tampoco así Entonces Y él comenta ahí Que a pesar de todo Que más o menos Tenemos buena textura Que tenemos buen Por ahí este Dominio de instrumentos Le agradecemos mucho a él Y le agradecemos mucho A todos ustedes Por el apoyo que nos dan Entonces vamos a Por allí a A seguir con la otra Hay una propaganda Recia Que el ojo de pescado Que no sé qué tanto Sabrá de los juanetes Sabrá Dios que será Pero ella anda por ahí Bueno ahorita Les vamos a cantar La siguiente canción Que de hecho también Es una que Que pues han pedido mucho Y pues como nosotros Estamos aquí para Este agradecerles Están comprasiéndole Las canciones que ustedes Nos piden Pues ahorita Vamos a comprasar Con esta cancencita Por allí Para los que preguntan Señores discúlpenme Pero lo que pasa Que cuando Porque es popular Cuando ella está hablando Es cuando yo aprovecho Cuando yo estoy hablando No puedo estar afinando Ni cambiando la afinación Entonces yo aprovecho Cuando ella habla Para yo de volar a revisar Que estoy afinado Y que porque Como pueden ver Son varias cuerditas Y yo medio entumido Pues se me hace Se me alarga Entonces cambio Cuando ella habla Yo estoy buscando Y de hecho pues Si es muy necesario Revisar eso Pues como Porque el arpa Es el que baje Y el que mete la música Y todo eso Pues tiene que fijarse Que todas las cuerdas Estén bien entonadas Porque si no Pues en la música Pues se va a oír mal ¿Verdad? Porque pues Alguna cuerda Con una cuerda Pues ya se escucha mal Toda la canción Pero pues ahorita Le vamos a askear Esta cancioncita Que ha sido muy solicitada Y que pues esperemos Que sea de su agrado Y dice más o menos así Vengo de lejanas tierras Vengo a ver a mis amores Y si Dios me da licencia Voy a cortar esas flores A la que vengo a llevarme Las señales voy a dar Porque quiera o no lo quiera Me la tengo que llevar Con sus roquitos azules Me traigo acá por derecha Bebiadita de cintura Y abultadita del pecho Amorcito consentido Ya vine y estoy aquí Para llevarte conmigo Como te lo prometí Te prepara chaparrita Porque esta noche Nos vamos Y las cosas Del casorio Y ahí después Las arreglamos Con sus roquitos azules Me traigo acá por derecha Regadita de cintura Y abultadita del pecho Y abultadita del pecho Ahí estuvo otra muy pedida Muy solicitada Y pues aquí vamos Tratamos de De... De... De complacerlos a ustedes Voy a mandar este otro pequeño saludo Para que no quede Para que no quedemos así nomás Vamos a mandar un saludo también Para el señor Faustino Es un pediatra Hasta la ciudad de México Él es un pediatra También un saludo para él Para Cris Ochoa Hasta provincia Veracruz, México Y también por ahí Para José Ramírez Tobar Hasta San Blas Nayarit Saludos para él Saludos para él La verdad Para que vamos a echarle mentira Algunos ni nos aparecen Porque yo también en vez Estoy contesto Y se me borran de ahí Onde los pongo Yo no sé si será que el celular Ya está saturado Yo no sé Ahí el detallito Pero bueno Es eso Ahora Les voy a responder una preguntita Una... Primero Antes que esto Una... Voy a contestarles Para los que comentan Que por allí Que en vez La voz queda atrás O la voz queda adelante Que mi voz se oye muy fuerte O la voz de ella No se alcanza a escuchar Eh... Es un poquito difícil Poder este... ¿Cómo te diré? Meter un matiz Aquí en vivo Hacer un arreglo Así como Para que se escuche bien Su voz de ella Nada más Y la mía bajita Eh... Es un poco difícil Entonces este... Pues ustedes saben Es en vivo Un video natural Natural es aquí Entonces... Pidemos disculpas Para los que comentan eso Pero la mayoría Están de acuerdo Que así que se... Que se grabe natural Que se oigan los perros Que se oigan como ahorita Ya ven un carro Que pasó con una propaganda De... De no se que Para los callos Y... Entonces este... Por allí Pidemos disculpas Para los que dicen pues Que mi voz a veces se oye muy fuerte Que... Por allí entro muy fuerte Yo en la voz Y que la niña Está muy bajita la voz O si... Ahí les pedimos disculpas Lo que se puede hacer Porque es natural Ahorita aquí en vivo Ok... En tiempo real Como dicen fue allí Y ahora... La otra pregunta Mientras cambio de tono mija Porque va a ver ese detalle Ahorita que... Que... Que ruidad hago Este... Voy a cambiar de tono Y voy a estar haciendo un poquito ruido Para afinarme verdad Este... Que si... Como te... Como te acomoda ese... Lo de la escuela Y el trabajo este... Ok... Perfecto... Bueno... Primero contestando... Este... Esta pregunta de... Como me llamo yo en mi página... Donde yo canto como solista... Este... Me llamo... La Gilguerita Alvizar... Por si gustan por ahí... Este... Irme a apoyar... Este... Con su like... Compartiendo... Suscribiéndose... Y ya pues... De hecho en esta página... Como... Vuelvo a repetir este canto... Yo sola como solista... Canciones solistas... Y ya contestando... Contestando la otra pregunta de... De... De lo de la escuela... Si, si voy a la escuela... Este... Pues... Como... Digamos ahorita ya es tarde... Lo que quiero decir... Pues yo voy a la... A la escuela en la mañana... Este... Pues me levanto... Voy a la escuela... Este... Ya... Pues allá hago lo que se hace en la escuela... Regreso... Y ya cuando regreso... Este... A mi casa... Aquí a la casa... Pues ya es cuando me pongo como... A aprenderme canciones... O a practicar... O a grabar... Porque... De hecho por ahí comentaban... Algunas personas que... Que si no era cansado... Que mi papá me... Pues se me explotaba... ¿Verdad? Por decirlo así... Este... Pero no en realidad... No... O sea... Yo voy a la escuela... Ya regreso... Este... Este... Digamos este... Llego... Descanso... Este... Hago... Si tengo tarea... Pues hago la tarea... Este... Pues como... Y ya después de descansar un ratito... Pues ya... Ya es cuando me pongo... Ya aprenderme la canción... O a grabar o ensayar... Si es que vamos a... Pues a grabar... ¿Verdad? Como en este momento... Este... Y si pues mi papá... Este... No es como que me explota... Si me deja descansar... Y ya... Pues en la tarde... Pues ya es cuando nosotros nos ponemos a... A grabar los videos... ¿Verdad? Y también... Este... Pues si la verdad es que no es... No es como que muy cansado... Porque la verdad... Este... Pues si... Si llego... Yo descanso... No es como que... Llegué hasta... Llegué de la escuela... A hacer todo lo que tengo que hacer... No... Pues si me tomo mi descanso... Y ya pues lo de la música... Pues también mi papá... Me apoya mucho... Digamos como... Aprendiéndome las canciones... Ya me las aprendo... Y ya si no puedo... Pues ya mi papá me dice... No, pues ya descansa tantito... Que despéjate... Ya... Ya cuando descanses... Pues y vuelvele a dar otra repasada... Porque si hay veces... Que pues hay canciones que... Que se me dificultan un poco... Y ya pues mi papá me apoya en eso... Y ya en lo de grabar las canciones... Él me dice un día antes... O días antes... Las canciones que vamos pues a grabar... Como para que yo... Las esté recordando... Para podérselas cantar aquí bien... Este... Y si... Pues si voy a la escuela... Y de hecho también se me... Ahorita me acordé... Que... Estoy de hecho... Estoy en el club de danza... En mi escuela... Porque le gusta bailar... Eres buena bailadora... Y me gusta bailar mucho... Entonces me metí... Y ya pues hay veces que... Que pues este... A veces bailo en desfiles... O bailo... O bailo en la escuela... En la escuela... Ajá, exacto... De hecho... La otra vez... Este... La otra vez fui a un evento... A bailar de danza... De la escuela... Y la verdad es que me gusta mucho... Porque la verdad a mi me gusta... Todo lo que tenga que ver con la música... Me gusta tocar... Me gusta cantar... Y pues también me gusta bailar... Y se le da bien para bailar... Buena para bailar también... Un día de esto... Le vamos a hacer un video bailando... Nada más yo y ella... Para que vean que yo también... Me defiendo chulada... Bueno señores... Este... Pues ya estamos aquí... Para echarles la otra cancioncita... A ver que tal sale... Otra muy pedida... Muy pedida... Y es... Es la meta... O el motivo de hacer los videos... De así más o menos... De esta cancioncita... Así más o menos... Para que alcanzara... A complacerles... A bastante... Público... De hecho... Como dijimos en el video pasado... Es por eso que decidimos... Hacer los videos... Este... De tres o cuatro cancioncitas... Pues para poder complacer... A más personas... Ya que son muchas peticiones... Y como decimos... Nosotros estamos muy agradecidos... Y pues la forma que nosotros intentamos... O podemos pagarles a ustedes... A agradecerles... Es complaciéndonos... Por los saluditos... Y las canciones... Pues que ustedes nos piden... Por eso que grabamos... Tres o cuatro dosis... Y dice mija... A ver que tal sale... Y dice más o menos... Muy pedida... Sol... ¿Eh? Vamos a seguir... Y dice... Viene la muerte luciendo... Mil llamativos colores... Ven, dame un beso a Pelona... Y ando huérfano de amores... Enbo es una arenita... Y el sol es otra chispija... Y a mí me encuentran comando... Con la muerte y ella en mitad... No le temo a la muerte... No le temo a la muerte... Me le temo a la vida... Como cuesta morirse... Cuando el alma en herida... Dicen que van a asustarme... Llegándome a tu presencia... Si está durmiendo en mi vida... Es natural... Si despierta... Se va la muerte... Cantando... Por entre la novalera... En que quedamos... Pelona... Me llevas... O no me llevas... No le temo a la muerte... No le temo a la vida... No le temo a la vida... Se va la muerte... Se va la muerte... Cantando... Por entre la novalera... No le temo a la vida... No le temo a la vida... Como lo que resta... De este momento para adelante... Agradecerles mucho por el apoyo... Y por lo de siempre... Pedirles que si por ahí... Están de acuerdo... Y les gusta lo que hacemos... Lo compartan... ¿Por qué? Porque... Digamos... Esto no le va a dar promoción... A una empresa nueva... Una empresa... Las empresas grandes... De los artistas... Desde el momento... ¿Verdad? Nadie... De ellos... ¿Por qué? Porque esto no tiene ningún interés para ellos... ¿Verdad? Pero... ¿Qué les parece? Si entre ustedes y nosotros... Levantamos este género... Este género que ya estaba... Queríamos que quedara empolvado... Por ahí... Arrumbado en una esquina... Vamos señores... Vamos... Sé que podemos... Nosotros aquí les vamos a seguir armando la gritera... Y ustedes por ahí... Nos ayudan con su like... Y compartiendo... Y de antemano... Como siempre... Muchísimas gracias por el apoyo que nos dan... Vemos que nos han respondido... Muy bien... A lo que estamos haciendo... Como por ahí les decimos... Es un equipo entre ustedes y nosotros... Y hay que seguirle por allí... Y como le digo a la niña... Mientras nosotros veamos que responden... Y que si nos están apoyando... Pues le seguimos al mismo género... ¿Verdad? Porque digamos... Ella es joven... Ella pues una... Es una niña... Se puede decir todavía... Ella... Si mira que a lo mejor... No funciona mucho el género... Obviamente... Ella canta muy bonito... Y toca... Y pues... Pudiera pues... Agarrar otro camino... No... Yo sí... Yo ya no... Yo no por... Por principios... Por gusto... Y por respeto... Yo no lo haría... O sea... Yo ya... Esto es lo mío... Esto es lo que... Es lo que me gusta... Es lo que me nace del corazón... Y con esto me voy a despedir... El día que me vaya... Yo... No niego que a lo mejor... De repente... Me oigan cantar una cancioncita... O un corredito... Que no tenga nada que ver... Pero... Lo que me nace del corazón... Y que es lo que a mí me gusta... Señores... Es esto... Es esto... Por ejemplo... Cancioncitas como esta... Que bonito... Corre el agua... Ganando la arenita... Es el que a mí me llega... Entonces... Es lo que me van a oír... Siempre... Escuchando y... Tratando de cantar... Aunque no lo haga muy bien... Ni aunque lo toque muy bien... Yo... Yo con esta música... Me voy a despedir... De esta vida... De este mundo... O como sea... Entonces... Somos amigos de siempre... Como siempre... Agradeciendo el apoyo... Sus amigos de siempre... Voces del alma... Mi nombre es Pedro... Mi nombre es Génesis... Somos de... Michoacán... Y como siempre... Agradeciendo su apoyo... Bendiciones para todos... Y nos veremos en el otro video... Saludos... ¡Gracias!